Esto es insólito, no he visto esta oferta en años. ¿Te puedes creer que te puedes llevar zapatos adidas desde 15 dólares? Ropa, chamarras, todo lo que te imaginas, utilizando un extra 40% de descuento. Déjame enseñarte cómo hacerlo. Y lo único que vas a hacer es venir a mi bio, dale click a este enlace, se te despliega este menú y le vas a dar aquí donde dice adidas desde 10 dólares, el código es adidas40. Esta oferta es en el outlet de adidas. Si es que quieres irte a la tienda oficial, te vas a venir aquí abajo y es adidas también desde 10 dólares y el código es big sale. Lo único, la diferencia de aquí es que estas están con el 30% adicional. Así que le vas a dar click aquí, se te va a desplegar el menú de las ofertas y te voy a enseñar todas las ofertas que yo pude conseguir. Hay demasiadísimas cosas. Déjame mostrarte mi carrito cómo está. Y sí, solo quiero que veas por aquí estos precios increíbles. Como te dije, vamos a poderlos obtener desde 9 dólares. Aquí están, estos están 9.60. Tenemos estos que son para correr de 45 a 27 dólares. Estos jurys de aquí 16 dólares. Mira, por acá tenemos otros zapatos que ya está cerquísima el verano. 10 dólares para nuestros pequeños. Aquí tenemos estos hermosísimos por 37 y estos que me matan, que son superstars. 21 dólares. Así que a darle con todo. Si me estás viendo de Instagram, solamente coméntame la palabra 40 y te voy a enviar el enlace directo. Para poder aplicar el código, solamente dale clic al producto, agrega la talla que quieres, le vas a agregar al carrito. Te va a aparecer aquí esta imagen. Le vas a poner aquí abajo donde dice Checkout y luego te va a desplegar el menú. Aquí es en donde vas a escribir tu código para poder adquirirlo al 40% de descuento adicional. Aquí le escribes Adidas 40 y le pones en Apply. Inmediatamente se te va a aplicar el código. Así que te deseo suerte y que te vayas de compras como se debe.